Corazón vello da sus primeras palabras luego del show que se protagonizará el día sábado con su novio Carlos. Se observó un corazón vello dando a entender que todo estaba bien. Su rostro notamos que aún quizás había llorado. El público lo que le preguntaba era sobre Carlos. Si había regresado a no. Ella respondía bruscamente hasta mando a que tomaran acetaminofen para el dolor que sentía el público jaja. Agradeció el apoyo de Josué Damas. Sin embargo a los tiktokers de aquí ni por cerca los menciono ya que mucha gente se metió en su en vivo. Pero lo que sorprendió más fue que dijo que nada de lo que se han disciendiendo es verdad. Que pasará con Corazón vello. Y recuerda, los mejores chismes los encuentras aquí en Tiktokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Y aquí es el contenido. Gracias Alicia mi chula. Siempre me está apoyando. Quizás siempre están aquí conmigo. Y hay personas que la voy a ir eliminando. Porque yo los he estado viendo y la verdad que no, ¿verdad? Como Tomasita por ejemplo. No la voy a querer aquí, ¿verdad? Yo vi unas cositas que no me gustaron. Así que como a mí me gusta ser y me gusta dar la cara. Me gusta dar la cara. A mí me gusta ser parejo. Y cuando la riego, la riego, hombre. Si es de un mano, ¿quién no la ha regado? Ahora la vienen hasta a dar de santa. No, hombre, hermano. Conmigo no funciona eso. Gracias Alicia. Gracias. Ay, gracias. Gracias a mi corazón bello por el que está todavía. Ya se me fue. Pero la vida se trata de sonreír. De ser feliz. De ser usted mismo. Mire mis corazones. Lo que están pasando por desamores. No se preocupe. Que eso va a pasar. Mire. Yo ya iba a vivir algo así. ¿Verdad? No, no. No le voy a decir. No. Pero no en público. Así no. Pero ni modo. Cosas de la vida. Ya. Ya estuvo. Gracias, gracias a mis corazones hermosos aquí. Que vamos a leer comentarios. Comentarios de personas inteligentes. ¿Verdad? Es comentarios que me ayuden. Comentarios buenos. No, hombre. Pero si son comentarios. Pero si son comentarios que para darme veneno. No, hombre, hermano. ¿Por qué me hubieran matado? Gracias a mis corazones bello. Gracias. Mira, visita. Muchas gracias. Este. Ay, Daniela. Voy a dormir mejor. Este. Ay, Josué. ¿Qué tal? Me mande a un saludo para Eber González. Hombre, claro que sí. Sí, para todo estamos. Para Eber González. Que Dios me lo bendiga. Mi corazón hermoso. Gracias. No los echemos a morir. No, hombre. Si es que son momentos. ¿Quién no ha tenido momentos malos? ¿O quién no lo hemos machucado en ayunas? Dígame. Bueno, yo vivo sola. Y una vez me machuco. Ay, jolagán. Ay, shh. Y me pongo a sobarme. Porque yo creo que todos los que nos machucamos en ayunas. Así los pasa, ¿verdad? Hay que saber vivir la vida. Hay que gozarla. Y no se abrumen con las decisiones que yo tomo. ¿Sabes por qué? Porque son mías. Así de sencillo. Y gracias por las personas que me apoyan y están conmigo. Gracias. ¿Verdad? No va a llorar. No, hombre. Va a llorar usted en mi corazón. Si lloro usted, lloro yo. Pero hoy voy a llorar de risa. Ahora vengo, ve, como mujer empoderada. ¿Quién dijo? Cayó Yanira Berrillo. ¿Quién dijo? No, hombre, hermano. Aquí está Yanira Berrillo. Fría. Helada. Pero aquí está. Pa' rato. Pa' rato. Dice, se va. Ah, Giovanna. Doble cara. Es su corazón. Dice, ajá. Pues. Hola, amigo. Que sí. Siempre con actitud propia. Siempre hay que seguir adelante. No le puedo decir. Juela, madre. Cuando yo a TikTok no me quería ni meter. Porque personas que subieron. Juelen. Tan chido este este volado. Dice yo. Le aseguro que si yo no estuviera bien para allá me hubiera envenenado. Y de plano. Porque, juela. Porque si ustedes están para ayuda. A me morir. Gracias, gracias a mi corazón bello. Gracias a mi corazón hermoso. Gracias, gracias, gracias. Ya no hay nada que grabar. Ya se van. Es como de calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. Pues no sé qué querían que iba a hablar. Porque tenía ya un montón. Pero como vean que no había nada importante. Dios, ya no irá. Dicen, dije. Ay, mi niña chula. Envidiosa, mi amor. Ay, mi amor. Cate, anda, mi amor. Cate, anda, mi amor. Gracias, 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 mi cielo. Gracias y bendiciones. A todos los que me han tirado, Dios les va a dar el triple. Porque lo que usted pone aquí, Dios siempre lo mira. Y ahí estás egoísta. Toma, Ivo Profeno, mi amor, para el dolor. Y vaya a acostarse, abríguese bien. No se vaya a resfriar, mi amor. Porque le va a ir peor. Gracias, mi corazón bello. Gracias, gracias. Ay. Gracias, mi cielo. Solo que el nombre no, no, no. No, no la embarazó. Ay, sí, estoy embarazada. Me ayudará a mantenerlo. Gracias, gracias, mi cielo. Sí. Lo que pasa es que se me pegó. Gracias, gracias. Van a hacer el otro año. Sí, son bayunco, ¿verdad? Por estar conmigo. Yo voy a hacer vida de las personas que sí han estado conmigo. Como Josué Damas. Gracias, mi niño chulo. Mi niño hermoso. Que son de los que también, ¿verdad? Se lo comen frito y se lo comen crudo, ¿verdad? Igual que a mí, ¿verdad? Así que es rico, ¿verdad? Es rico, rico, rico. ¡RICO! Pero que no sea brome por mis decisiones. Mis decisiones son mías. Sí, es mía. Gracias, gracias, Lisa. Hay unas que me dieron risa. ¿Cómo? Yo me metí en el video, ¿verdad? Para ver, me daba risa. Dicen una. Como decían, pero que yo iba a perdonar con no sé quién. Que no quiera. Dicen, regresen a mis lágrimas. Y me dio risa. Porque hay comentarios que da risa, ¿verdad? Ay, señor. Asociéguese. Asociéguese, mis amores bellos. Gracias, gracias, mi corazón bello. Ay, a veces pensamos que hay personas que ahí van a estar uno cuando más lo necesitan, pero... En el corazón bello eso pensé, pero... Cuando yo más lo necesitaba. ¿Verdad? Pero aquí estamos, corazón bello. Se le agradece mucho. Muchas gracias. En una gran persona. Lástima que... Se cree de los comentarios también, creo, ¿verdad? Aquí, ¿qué? Aquí estoy, corazón bello. Nada de lo que andan diciendo en las redes, ¿verdad? Nada de lo que andan diciendo en las redes, ¿verdad? Niña, ya, ni dice... Yo la invito. Ay, claro. A la iglesia que esté cerca. Claro. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi corazón bello. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Sí, sí, padre. Estamos aquí. Levantados, ánimo de... Sí, gracias, mi cielo. Gracias, Virginia. Candy, gracias.